Música ¿Ya puedo seguir ahora? Qué regalas con esa patoja doña Marcelina Pues sí, la cuestión es que nosotros la fuimos a buscar allá a su casa Y nos dijo tu esposo que usted estaba en la iglesia La fuimos a buscar en la iglesia y la pastora nos dijo que usted andaba en el mercado Fuimos a buscar en el mercado y nos dijeron que no ha estado Si ahorita venía, si ahorita venía, yo a pie, yo no los vi A pie de la iglesia Si ahorita venimos entrando, le dije a ella, ya nos vamos de regreso Pues doña Marcelina, nosotros la venimos a buscar Porque queríamos que usted nos contara qué fue lo que pasó ayer ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Qué le dijeron? Pues ayer, para mí, me fui un poco a algo difícil Porque me pasé todo el día de allá hasta las 3, 4 salí de allá para acá Me llevó mucho tiempo porque el doctor según él me hizo firmar la papelería Porque no estaba firmado y iba a hacer nueva carneta a la nena Y ahí estuve esperando y como los que están pasando de quimio pues Está atrasada la muchacha que baja la papelería para abajo para que... Usted me había comentado que... Que... Los de... ¿Cómo se llaman? Los del... Los del Ix Le habían dicho que ya no la podían atender Ajá Y ahora resulta que ahorita que fue a los dos meses Le dijeron que sí la podían seguir atendiendo Sí, José que... Más que todo dice por la licenciada que se caía de vacaciones Porque ella dice que se fue antes del doctor Entonces como ella es la que tiene... Ella es la que manda de todos los experientes de la... De los... De la... De los niños, de las niñas que están en el Ix Entonces ella dice que se fue antes del doctor Entonces ella es la que manda, es una licenciada Ella es la que manda de toda la papelería Entonces por eso el doctor fue que no firmó Porque no estaba el experiente Todo Porque ella dice que lo anda en la llave Y no... Más que todo Todo lo que ya... O sea que por pura negligencia de ellos Ya no dejaron entrar a la nena al Ix Sí pues Esos dos meses, se perdió dos meses Sí No la dejaron entrar al Ix Ajá Porque no dejaron firmado a los doctores Sí Entonces ahorita que usted regresó Ajá Le dijeron que se quedara Sí Y le iban a seguir atendiendo Ajá El doctor este... Más que todo yo no firmé ni un papel No que ellos son los que firmaron Yo no firmé ni un papel Sí Porque como allá Ya está firmado todo Ajá Ya está firmado todo Por... Por todos de nosotros Por asintiendo Que nosotros le ingresamos en el Ix Por la nena Jürgen Contales de que les habíamos dado la opción del UNOP Porque habíamos averiguado sobre el UNOP Sí, eso es lo que quería hablar ahorita Eh... Nosotros ayer le dimos dos opciones a doña... A doña... A doña... A doña Marcelina Que si... Que si ella quería seguir en el Ix O quería ir al UNOP De las dos maneras Nosotros la íbamos a seguir ayudando Ajá Doña Marcelina platicó con su esposo Y ellos decidieron seguir en el Ix Así... Así fue, va? Sí, porque... Entonces... Usted... Yo no sé si habló claro con ellos No sé si les dijo que... Otra cosa Y... A... A... A poner cartas en el asunto Pues porque no... No se puede descuidar a la nena No sé qué le dijeron entre los dos meses Pues ahorita... Ahorita... Este... Tareo los tres Y allí... Ella se va... No le... No le van a hacer ni algún examen para ver cómo es de que sigue la nena si en realidad necesita la isquemia o algo No Y una vez le van a hacer la isquemia No... Y una vez le van a hacer la isquemia Y una vez le van a seguir poniendo la isquemia Porque me... Me dijeron que me quedara una vez ayer Pero yo no... Yo les dije que yo no... No estaba para quedarme Porque como yo solo a... A traer el papel Supuestamente Que... Que él había dicho Que tenía que ir a traer el papel Ajá Entonces yo le dije Que yo no me... No me podía quedar Yo le dije que yo no me quedaba Porque como yo no iba después de quedarme Porque yo como le dije a él Yo solo vengo a recorrer para ver que usted dijo el pierno si le dije yo El problema es que le estaban haciendo la isquemia Y dejaron esos dos meses sin hacerle la isquemia Yo siento... O sea que yo pienso que es como comenzar algo de nuevo ¿O no? Algo de nuevo y sin hacerle algún examen de ver en realidad cómo es de que va la niña Bueno entonces eso fue lo que le dijeron doña Marcelina Entonces cuando comienza usted a ir a Aguate El 4 Tienen que ir El 4 y el 7 Porque me dijeron Me dijeron que me quedara el 27 Más que todo que llegara el 27 Pero yo le dije yo al doctor que hoy es 27 Hoy es 27 Me dijo que venga el 27 27 hasta el 30 Me dijo que me quedara hasta ese día Que me han salido con la nena Pero yo le dije yo que mañana 27 Le dije yo entonces que 27 más 27 de diciembre o 27 Y él está confundido Bueno por lo menos que yo Más que todo yo le entiendo a los doctores pues que a mucha gente Y él dice que 27 de octubre Y le dijo yo que si no estamos en octubre estamos en noviembre Pero Jürgen Estamos en noviembre Está peor que yo todavía Tú, 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 tú 27 de octubre me dijo Si estamos en noviembre le dije yo entonces que hay cerca Hasta el otro año entonces que me van a atender la nena le dije yo Pero mire pues Como usted decidió Como usted decidió elegir el Pero si usted mira que las cosas no van bien Saquémosla de ahí doña ¿Cómo se llama? Y vamos a probar el no porque nosotros estuvimos investigando también Y ese centro es uno de los mejores a nivel latinoamericano Y el mejor de Centroamérica Entonces vamos a ver qué pasa Pero me dejaron las 7-4 Y ahora viera que ahora ya no lo dejen entrar a nadie Miren que están cuidando las puertas Ayer que yo llegué yo solo me escondí Me metí porque solo esperé que se desapareciera la mujer de la puerta Y digo entrarme porque estaba cerrada la puerta ¿Y entonces cómo le va a hacer para entrar? ¿Ah? ¿Cómo le va a hacer para entrar? Para el 4 como esto nada es ahí miren el Como allí afuera reciben el carnet ahora Afuera le reciben el carnet aún Ayer estuvo la oportunidad de entrarme yo de escondida Porque como ayer estaba cerrada la puerta Pero ahora en el carnet ya le pusieron tu fecha para el 4 Sí, ya el carnet le pusieron la fecha ¿Esos días que usted se quede le hacen la quimio a la nena? Sí, ese día que yo me quedé desde el 4, el 5, el 6, el 7 Quedo de 4 días Ajá Entonces, nos miramos hasta la próxima Esperamos acompañarla para ver que... Bueno, yo creo que no vamos a poder estar ahí con usted Solo ir a Carla o a usted Sí Porque no, no nos va a dar cuenta Porque como le dije pues, estaba la oportunidad de que las puertas estaban abiertas Pero estoy mirando yo ayer, no Cada persona que entre tiene que enseñar Qué es lo que va a ir a hacer y qué es lo que va a ir a traer Ellos estaban mirando yo ayer Ellos estaban mirando yo ayer Ellos estaban mirando yo ayer Y la de emergencia ya no dejen entrar Ni en la entrada de donde entran los adultos también ya no hay entrada Entonces, ahorita simplemente de que es una regla que ellos han puesto De que ya no dejen entrar a las personas Bueno muchas Entonces, nos miramos hasta la próxima Buena onda Adiós 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 Nah ¿Neo? ¡Gracias!